Y este hombre fue valiente para pensar de acuerdo a lo que su criterio le dictaba, fue valiente para sobreponerse a las tremendas circunstancias que se han relatado relativas a su hijo y a la circunstancia política que el país vivía. Fue valiente cuando venció a la artritis a fuerza con unos guantes de lana para abrigar sus manos, seguía escribiendo con aquella legendaria pluma. Recuerdo que cuando salió del ministerio me dijo un día, tengo miedo que la función de gobierno me haya vuelto un poco perezoso, perezoso, pregúntenle al pobre Oliú lo que era ser subsecretario de Pibel. Y entonces resolví pasar a mano el prólogo sobre Bausá, que es un tomo, dice, me empeñé en disciplinarme, él me dijo, me empeñé en disciplinarme, pasando entera las ciento doscientas páginas de ese tomo que anda por ahí, creo que Gonzalo lo tiene arriba de la mesa. Pero sobre todo yo lo quiero recordar como un hombre de concordia nacional. Siempre decía, y es oportuno decirlo delante del presidente de la Corte Electoral, nuestro estimado amigo el doctor Orruti, que es la Corte Electoral caminando, porque la representa con su vida, con su obra, que el gran momento del país fue la ley del 1925, la ley de elecciones. Que él siempre decía que era la paz definitiva de la revolución zarabista, porque allí se habían obtenido las garantías para el sufragio, y hoy nos enorgullecemos de votar en paz y con respeto al amparo de esa ley. Esa ley que marca la concordia, una de las palabras más lindas del idioma castellano si vamos a su etimología, cum corde, con corazón. Y en el pasado reciente y no tan reciente que nos ha tocado vivir a muchos de nosotros, a veces nos ha faltado el espíritu de concordia. Cada vez que entre orientales veamos en otro oriental al otro, y no al nosotros que piensa distinto, atentamos contra la concordia nacional. Y atentar contra la concordia nacional es atentar contra la unidad nacional, y atentar contra la unidad nacional es ontológicamente atentar contra la esencia de la patria que por definición es una sola. Y Pibel fue un hombre de patria. En la linda definición de Herrera, nosotros somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, sino de esta, la nuestra, si algo fue Pibel, fue un oriental cabal. Y tenía esa doble vinculación con la patria que tenemos que recordar ahora que volvemos con que la patria grande y la patria chica y la patria mediana, que para Pibel eran blasfemias acerca de la existencia de una única patria, que es la que tenemos, sintió esa doble vinculación con la patria, que es la de las vísceras y la del intelecto. Porque primero se es oriental en las vísceras, en el corazón, y después la mente reafirma, sustenta y moldea el sentido de orientalidad. Y Pibel fue, antes que nada, un oriental de su tiempo. Quizás, si tuviera que elegir el mismo, dudaría entre maestro, que lo fue maestro de maestros, y ese título de oriental que para tantos de nosotros tiene resonancias casi sagradas. Defendió a su patria en el origen de su independencia para no hacerla hija de la generosidad de Cancillería alguna. Coadyuvó al estudio que hacía de Trapani y de su relación con Ponsonby los sembradores de la idea de la independencia. Buscó en las raíces de la colonia la revolución de 1811, ahora que el Senado mañana va a dar entrada a un proyecto de ley que acabamos de firmar los senadores nacionalistas, y lo harán seguramente los otros senadores poniéndole el nombre de Pibel de Voto al Liceo Número 2 de Paysandú, quizás convenga para el año que viene volver a editar las raíces coloniales de la revolución de 1811. Los límites, la furia con que trataba el tratado de 1974, en algún momento osamos decir que era gananciosa la posición del país habiendo logrado la neutralidad de Martín García, lo cual desataba unas diatribas que ponían en peligro hasta nuestra integridad física porque cuando se ponía a gesticular en pro de que Martín García era como Timoteo Domínguez quería oriental y debió serla hasta el último día. el sentido de la patria como hazaña intelectual desde la música a la historia a la pintura dimensión que a veces hemos perdido esta patria nuestra tan venida menos tan vulgarizada donde se ha perdido el sentido de la jerarquía en la enseñanza en el propio parlamento en el trato de las gentes esta patria que supo dar gente excelente mucho más allá de cualquier posibilidad estadística esa era la patria que Pibel amaba quería y a la que contribuyó grandemente por eso creemos que el docente el investigador el dirigente político todo ello cuadruba y cuaja en ese compendio hermoso de la palabra más dulce que podemos pronunciar los orientales que es el nombre sagrado de nuestra patria aplausos gracias aplausos Presidente de la calle, representantes de todos los partidos que están aquí, la familia Pibel, y muy especialmente quiero decir ante todo que este es un homenaje que le agradaría a Pibel, porque Pibel vio la historia del país desde los partidos, así como Eduardo Acevedo la vio sobre todo desde el Estado y la narró desde el Estado, sus anales son la minuciosa, el minucioso registro de todos los actos de la configuración de un Estado y de su desarrollo. Don Juan vio al país siempre desde los partidos, a quienes ven a ser incluso mucho antes de las fechas oficiales, del mismo modo que ven a ser al Uruguay mucho antes de lo que ha sido su Estado y su configuración jurídica. Por eso hoy que estamos aquí, las tres colectividades que ejercen la democracia cívica y que representan la dialéctica nacional en este magnífico recinto, es el homenaje que realmente debe tener Pibel, el de los partidos, el de las colectividades, el de la sociedad nacional estructurada sobre la base de sus líderes y de sus ideas. Así él interpretó la visión del país y esto es importante decirlo porque significó debates hacia atrás, debates hacia adelante y debates hacia hoy. Y debates hacia hoy.